Paula le pregunta a Artur que si pueden ver los recibos de Miguel, este le dice que sí. Artur le pregunta a Paula que por qué tanto interés para ver cuántas llamadas se hicieron al apartamento de Sebastián. Paula le dice que si todavía no lo supone, que quién cree que hizo todas esas llamadas a la casa de Sebastián. Y Artur le dice que Miguel y le pregunta si Miguel y Lucía tienen algo. Paula le pregunta a Artur que si le puede servir un brandy. Paula le dice a Artur que cree que no hay más dudas porque hay muchas cosas. Que ella conoció a Miguel en el apartamento de Lucía. Y que después Sebastián lo sorprendió en una cena romántica en un restaurante. Y luego ella descubrió un pañuelo de Miguel en el apartamento de Lucía. Y que ahora en el congreso los vio juntos en el baño y se atrevieron a decirle que eran confidentes. Que Miguel le contaba todas sus intimidades y además de eso lo desesperado que estaba con sus celos. Y que por eso era lo del pañuelo. Que ella cree que la prueba de los residuos es la prueba más contundente para saber que ellos dos sí tienen algo. Artur le dice que no puede armar un escándalo antes de saber todo bien. Paula le dice que ella lleva haciéndole seguimiento a eso durante mucho tiempo. Que ha anotado todas las llamadas de Miguel y que incluso dejó de llamar a la casa de Lucía. Y que ellos dos le habían dicho que en el congreso, que después de la crisis de Miguel, ellos dos habían dejado de hablarse. Pero Paula está segura porque le muestra a Artur todas las llamadas que se han hecho de la trilladora a la casa de Lucía. Y desde allí es de la hacienda. Paula no sabe qué hacer y le dice a Artur que le da miedo equivocarse. Pero que esa prueba es muy fuerte. Artur le dice que se cerciore mejor para ver si esas llamadas no eran hacia Sebastián. ¡Gracias! ¡Gracias!